Cada día, la situación económica y los deseos de salir adelante se conjuntan para que más mujeres busquen crear sus propios negocios. Se estima que el 36% de las empresas en México son liderados por mujeres. Nayeli Hernández, una mujer emprendedora desde hace 11 años, manifestó que existe un despertar en el país sobre el emprendimiento. Sí, hay cifras en donde vemos que en ciertos programas que fomentan el emprendimiento en la mujer, hablan que del 85% de las emprendedoras tienen hijos, que el más del 40% son jefas de familia, son pilares económicos en su hogar. Entonces, pues a mí me congratula y felicito a todas esas emprendedoras que son mamás, que son jefas de familia. Además, tomen esas riendas, tomen esa decisión de tomar acción, realizar sus sueños y aportar al desarrollo económico en nuestro estado y en nuestro país. Sin embargo, indicó que el camino de las emprendedoras no es nada fácil, pues en pleno siglo XXI, la discriminación es un obstáculo al momento de ser una mujer de negocios. No podemos mentir, los datos son evidentes, todavía hay una brecha evidente en temas de género, sobre todo en puestos directivos, en emprendimiento y en el sector económico. Es una realidad que estamos viviendo, pero sin embargo nosotros tenemos esa obligación, el deber de cada vez ir sumando más, que cada vez tomando esas riendas. Y si se te cierra una puerta, pues vas tocando más y vas luchando día a día, porque en nosotros está el poder, tanto en hombres como en mujeres, el poder construir ese ecosistema justo, ese ecosistema equitativo. Nayeli Hernández señaló que los principales giros donde las mujeres están emprendiendo se registran en comercio, servicio y desarrollo tecnológico con diversas innovaciones. Precisó que la capacitación es de suma importancia, ya que según datos, el 70% de los negocios que emprenden fracasan por diversos factores, principalmente problemas administrativos y financieros. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat Notivision.